¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Pójate en mi cara, ¿qué tengo aquí? Tengo tres cuernos, dime quién soy Mi nombre es Tri-Tri-Tri Cerato Tres cuernos hay en mi cara ¡Muere! ¡Muere! Pójate en mi cabeza, ¿qué tengo aquí? Tengo una cresta, dime quién soy Mi nombre es Paraparasaurolopus Tengo una cresta que canta ¡Bubu! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola, ¿qué tengo aquí? Tengo un garrote, dime quién soy Mi nombre es Hank, Hank Hank Chilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muere! ¡Muere! ¡Guau! ¡Dinosaurios! Hola, soy Iguarodon y es hora de desayunar Jejeje Jejeje Hoy yo soy un chef Un chef Y voy a cocinar Comerar Ricas 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 r ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos, bichos, moviditos ¡Hola! Soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cenar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar ¡Cocinar! Rica, rica, rica carne, rica, rica carne ¡Carne! ¡Riquísimo! ¡Sí! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! ¡Ja!